¿Quieren que me vea? ¿Quieren? Quiero que vean No puedo hablar Como está Así todo así alrededor de mi casa Y yo les voy a hacer un tour De cada uno de mis jardines Jardines Ok, ahí está esto, Aria Que ahorita si los muestro Ya la han visto Miren, ahí está mi patocito Más plantas Y allá Están más plantas Otro jardincito En mucha sombra Los juguetes de mi hija Mi árbol hermoso Allá está otro jardín De sombra Se lo voy a enseñar más cerca Solo quiero que vean Más o menos como está mi casa Mi yarda atrás Para que vean, me da una idea Aquí está el jardín debajo de mi árbol Ahí derrito Con el vecino Ahí está Este otro jardín Ahí se acaba Y mi jardín es de medio De rosas Este jardín Y este es un proyecto nuevo Una cama nueva Que no estoy muy segura Como va a terminar Pero ahorita tengo puras macetas Ok Bueno, les muestro cada jardín Aquí está esta cama Que muchos la han visto Les aviso Les aviso Que los rosales Ahorita ya están Su primera floración Ya se les cayó Entonces están Descansando Para echar su Segunda floración Este es perejil A mí me gusta A mí me gusta plantarlo Por las florecitas Ya va a florear Unas florecitas amarillas Y se miran bien bonitas Entre las plantas Entre los rosales Porque son altas Crecen altas Las ramitas Y como que salen escondiditas Por eso planto perejil Aquí está mi black and blue salvia Esta plantita Regresa cada año Y se pone Grandísima Tengo que estarla cortando Cortando Porque si no Invade toda mi Mi cama de jardín Miren que bonita es Y mi rosa Lavender crush Ya está floreando Es un trepador O un Climber Que les dicen Aquí en mi pescadito Pienso que Yo a 20 semillas Hace un tiempo Y pienso que Apenas están germinando Sé que planteo Unas dalias No sé que más Haya caído allí Este no sé Si es Una plantita O es algo más Que Como Una weed No estoy muy segura Miren esta Que bonita Es nueva Pero es perene Y espero regrese Miren mi rosa Hasta la Oklahoma Miren como tienen las hojas Porque ha llovido mucho Acá en Dallas Y ha estado bien húmedo Este es un yarrow Es una planta nativa Aquí en Texas Miren que bonito es Y en tiempo de frío Sus hojas se mantienen verdes No se muere No se acaba Él sigue Verde, verde, verde Y en primavera Empieza a dar sus flores hermosas Este se puso tan grande Que lo dividí Y lo tengo en otras partes Del jardín Ahí va otro perejil Mi higo Apenas va dando sus higos Ese es un bebé Es su segundo año Conmigo Pero miren que grande está El año pasado me dio higos Pero los higos No estaban buenos Estaban como amargos No se habían buenos A ver este año Pero miren Quería mostrarles Mi Oklahoma Como tiene sus hojas Por tanta humedad Tanta lluvia Y es ok Yo nomás cuando tenga tiempo Se los voy arrancando Mi rosa Lavender Crush Ahí va para arriba Ya floreó mucho Miren Miren todas las flores Que ya tumbó Pero es así Y huele bien rico Es así Dan muchas florecitas En un solo Ramillete Que no se dice Son pequeñas Muy muy chinitas Y huelen bien rico Creo que es este Se llama Lavender Crush No estoy 100% Pero estoy 90% segura Que ese es Lo que es Miren un gatito mío Ropió uno de mis patitos Aquí encontré su cabecita La guardé Porque quiero ver Mi esposo tiene De ese glue Gorilla Y los quiero pegar Pienso que si Lo puedo pegar Pero ahí va Mi Autumn Seed and Joy Miren Va a dar flor hermosa Nunca lo había visto Florecer en primavera Pero ya lo quiero ver Porque se va a ver Más bonito Ahorita en primavera Que en otoño Porque en otoño Por el verano Se dañan Muy feas Las flores Porque el sol Las quema Y entonces En otoño Cuando va a florear Las flores Están bien Quemadas Bien tostadas Entonces No se ve tan hermosa Entonces Ahorita en primavera Lo voy a disfrutar Se va a ver hermosa Estoy muy emocionada Por eso Acá atrás Se me germinaron Unas Creo que les dicen Maravillas No estoy muy segura Aquí hay una salvia Aquí tengo Unas hierbabuenas Ahí tengo aguita Para mis gatitos Creeping Jenny Y en esta Maceta Planteé Mis tres Rosas de desierto Y parece que Les está encantando Miren Las tres Tienen hojas Bien hermosas Me gustó Esa idea Ahí tengo Mi petina mexicana Morada Que me tapa El aire acondicionado Cuando ya crece Por completo Mi rosal Gemini Miren Miren como llevan Las hojas Entonces Lo único Que hay que hacer Es fácilmente Quitárselas Con cuidado Por las espinas Y tirarlas En una bolsa De basura Yo las voy a tirar Aquí abajo Y ahorita Las yo que las recojo Las tiro No se las echen Alrededor Esas Porque Se pega Entonces Hay que arrancar Lo que podamos No sé Si voy a poder Hacer todo el tour Hoy Pero voy a hacer En pedacitos Mi cinco de mayo También está descansando Pero como pueden ver Ya lleva mucho Crecimiento nuevo Todo ese rojo Es crecimiento nuevo Y hasta lleva Capudos Miren mis fresas Mis ciñas Aquí llevo Esta Vine Que se llama Hay que Confiar Vine Aquí dice Tangerine Beauty Beauty Crossvine Tangerine Beauty Crossvine Es muy popular Con los colibrís Quiero colibrís En mi casa Su flor Es como esta Da mucha Mucha flor Lo compré En tres dólares Lo tenían en descuento A tres dólares Miren ya Tengo colibrís Miren esta Miren este valor Mi hermano Es muy bonito Quisiera enfocarme Pero miren que hermoso detalle Miren el detalle Lo tengo colgadito Y la tengo colgadito En esta rama de este árbol Se me secó Este árbol Que tenía enfrente Era magnolia Entonces Yo le corté Entonces yo le corté esta rama Porque me encantó Y le dije a mi esfuerzo Yo quiero esta rama Porque es muy bonita Y quiero colgarle cosas Y se me ocurrió Ponerlo en esta maceta Uno Para que se enrede Esta plantita Hacia En las varas En el árbol En los palitos Y otra Para colgarle cositas Miren este Otro colibrí Que me regaló Una amiga Que fue a México Algo así Y miren que hermoso está Voy a hacer una colección De colibrís Me encantan los colibrís Y los flamingos Ok Esa es mi cama Esta que está aquí Mi cama del aire acondicionado Así le vamos a llamar A esta cama Mi cama del aire acondicionado Vamos a ver otra Voy a caminar desde aquí Para que vean Voy a mostrarles Mi jardín nuevo Mi cama nueva Que viene siendo esta Que la tengo similar Como esa en medida En triángulo O rectángulo Y pero es un comienzo Aquí solamente tengo muchas macetas ¿Saben por qué tengo muchas macetas? Porque Las macetas Quiero que acaben el pasto Y ya que el pasto se vaya acabando Voy a ver si planto en el suelo O si dejo macetas Me está gustando como se está viendo así con muchas macetas Así puedo hacer cambios más fácil como yo pueda Aquí está Aquí está mi carretilla con las suculentas y los nopales Estalvia Recuerdan cuando Miren que bonita esta florecita Recuerdan cuando Transplantamos las semillitas de camellia Miren Ya va a dar flor esta Lo estaba viendo esta mañana Miren Esa es Pero hay diferentes colores No todas son del mismo color Y allá de aquel lado tengo más Las tengo por todos lados Porque estas germinaron muy fácilmente Me encantan Cada año plantaré de esa semilla Miren mi Peruvian Lily Que me compré con dinero de mi cumpleaños Está hermosa Estoy muy contenta de haberla comprado Y esta maceta que planté con puras plantas de oferta Una salvia Mystic Spire Salvia Un Coriopsis Y ahí tengo unas simias que van saliendo Son como tres simias Mi niña ya se despertó Le dije que iba a salir unos minutos Entonces Voy a hacer lo que puedo A lo mejor ya no más voy a alcanzar a hacer esta parte del jardín Miren todo ese pasto Quiero que se acabe Tengo que poner más macetas ahí Para que se acabe ese pasto feo Miren que hermosas las salvias Me gustan mucho mucho las salvias Son muy buenas Aguantan el calor Aguantan el frío Perdón Es muy buena para los polos salvias Miren la carretilla Hasta una maleza Nació allí Y ahí la estoy dejando Que sea como un arbolito Miren mi vaquita Dos vaquitas Mi esposo yo creo que uso eso Esa vaquita Dos vaquitas Me encantó Me encanta este Este arreglo Este rosal yo lo compré Supuestamente se llama Givenchy Miren Aquí está Miren Givenchy Pero Y yo lo veo mucho Que parece como Al que ya tengo Que se llama Paraíso Paradise Miren Miren Lo veo como Al que se llama Paradise Que tengo No lo miro como Como esto Ustedes que piensan Como que no hace Match Match con la foto Aunque está hermoso Está hermoso No me estoy quejando Pero pues yo no quiero Dúplicas Porque ya no tengo espacio Quiero espacio Para nuevos Rosales Aquí está un diante Hermosísimo Que acabo de comprar Un clarín Otra salvia Bien bonita Es color cherry Unas siñas de semilla Un fenó No sé cómo se llama Esta hierba En español Pero es una hierba Que le gustan mucho A las mariposas Oh Que por cierto Ahí está una Una comiéndose No sé si este es un caterpillar O es algún otro gusanito Pero Puede comer Todo lo que sea No importa Para eso las tengo Las florecitas Esta es una salvia blanca Las florecitas blancas Muy aguantadora Miren esta toreña Qué hermoso color Aquí la tengo escondidita No sé recalca Me encantó Y la planté solita Porque me encantó Ella así Aquí tengo un tomate Con Una Cervasuchi Marigold Y una siña blanca Unos cosmos Y unas lilies Una maceta de cosmos De semilla Y unas lilies Que planteé Que ya van a dar su flor Miren Que esas son rositas De las pink Y otro Autumn seed and joy Que tengo En maceta Que ya va a dar su flor Tengo un chile serrano Y un chile habanero Ahí Rojo Y también este es un serrano Serrano rojo No me había dado cuenta Que compré dos rojos Estos los compré No los planté de semilla Yo no soy buena Para semilla En tomates Y en chiles Más Menos en chiles Y este tomatito Que es un patio Chameiro No le está yendo muy bien No sé si así es Un beso Morado Otra salvia Creo que esta es la lipstick Miren que bonita está Es roja y blanca Déjenme ver Para el otro lado Me voy a meter aquí En mi caminito Para mostrarles Esta maceta Miren esta salvia Creo que esta es la hot lips Que le dicen El perrito va a ladrar Quiero enfocar Miren Parece que esta es la hot lips Y tengo plantada Con unas ciñas amarillas Ahí Que bonito Y aquí tengo Mi Cosmo Que compré Que me encantó Recuerdan Cuando fuimos al vivero Y compré Cosmo Casi negro Aquí lo traje Lo tenía en mi patio Pero lo traje acá Porque notaba Que quería más sol Y efectivamente Porque empezó a crecer Y empezó a ponerse Más bonito Todo lo que tenía Esas son plantitas Que voy a poner En venta Muy pronto Las estoy recuperando Las dividí Y se están Recuperando Para ponerlas en venta Y esta es una planta Nativa De Chexen Que si la ponen En el suelo Va a invadir Y va a crecer En todo su pasto No planten Esta planta En el suelo Si no quieren Que se invada Ponganla en una maceta Porque si es muy bonita Pero cuando invade El jardín Sigue siendo bonita Pero ya te hace Te ataca Tus otras plantas Y no las deja crecer Miren Esta planta Es nueva Para mi Se llama Porterweed Y que bonita está Miren como crece En una espiga Larga Larga De abajo Hacia arriba Van saliendo Sus flores Y esta es Como Rojita Peach Coral Como coral Coral Y había lavanda Y había morado Pero solo podía traer una Porque costó 12 dólares Y no podía traer tres Ahí viene otro Otro palito Otra salvia Este arbolito Yo lo planté Salió Creo que es un Willow Un desert willow Que es nativo de Texas Que le salen unas florecitas Bien bonitas Moradas Creció de semilla En medio de mi yarda Y lo dejé que creciera Un poquito Y lo puse en una maceta Desde el año pasado Y En tiempo de frío Se murió Pensé que Que no iba A regresar Y regresó Disculpen Se enloqueció Mi perro Pero bueno Lo regresó Y le di un espacio Aquí En el centro De este camino Se lo merece Espero que se ponga Hermoso Hermoso Porque en tiempo de calor Aquí voy a necesitar Poquita sombra Para que no queme El sol Mis plantas Y creo que Ahí va a estar Muy bonito En ese espacio Y aquí planteo Black and blue salvia De esa De esa black and blue salvia Que tengo allá Le corté Unos tres pedazos Con todo y raíz Y las puse En esta maceta Y ya agarraron Ya agarró Porque miren Ya hasta va a dar flor Miren Ya va a dar flor Ya está bien bonito Bien contento Esa planta Es muy buena Y la puse en esta maceta Y la puse al centro Cover Al centro de mi cama Así Miren Así se mira Como ven Como va quedando Apenas va empezando Este proceso Todo lo que empieza No es bonito Al principio Se va poco a poco Se va arreglando Y luego termina el oso Siempre hay cambios Nunca se va a permanecer igual Es lo divertido De la jardinería Vamos a Vamos a la otra cama Si podemos Quiero mostrarles Lo más que puedo Pero como les digo Ya despertó mi niña La dejé en la cama En el cuarto Con su iPad Mirando caricaturas Pero ya quiero Quiero terminar Aquí un poquito Disculpen mi perro Mirenlo Crepe Camila Que mal portado Te voy a meter Para adentro Te calmas Por favor Estoy haciendo un video Ok Thank you Aquí quédate Miren Allá está mi perro vecino Miren Se ponen a ladrar Miren Pero si vieran Que hace más bulla Es este Ay Dios Bueno Estábamos Miren que bonita Se miran Estas cosmos Aquí Esa Checkseed Coreopsis Yo La dividí Como en cinco Y está por todo El jardín Miren esa maceta Tengo Siñas Semillita de Siñas Y no sé Que es esta Pero es algo Estoy muy emocionada Para ver que es Porque es algo nuevo Para mí Mi rosal Está descansando Miren que bonita Su nuevo crecimiento Déjenme les muestro Un poquito acá abajo Lo que está escondidito Mis perritos Una Coreopsis Mini Mi amigo Mi amigo El café Si la miran Esta es la Yaro Que les digo Que la dividí Y la puse En varios lados De mi jardín Y va a trocir En joy Que va a dar Su flor Miren Esa Mi pino Que lo acabo De podar Porque se pone Incontrolable No me encanta Ese pino Pero mi esposo No lo quiere quitar Y yo lo voy Cortando Lo voy controlando Porque no quiero Que se ponga Muy grande Porque este pino Crece como un bush Así como Súper Exagerado No me gusta No me gusta Ahí lo dejo Ahí está el café Pienso que esta es una Dalia Pienso que esta es una Semilla De una Dalia Miren Ya va a abrir Mi sinia Esta era sinia Se acuerdan Que les decía Que pensé Que era un girasol Porque era muy grande Bueno Al parecer Es sinia Aquí plantea Otra semillita De las camellias Miren A ver si se da Y aquí va Así Mis salvias Mi caminito Que ya no puedo Caminar por él Que está invadido De muchas semillitas De cosmos De perritos Están ahí Escondidas Miren Vamos a ver Voy a agachar Un poquito Para mostrarles Miren este cosmos Que hermosa Estas son del año pasado Que germinaron Miren este perrito A ver si no quebro nada Hay otro perrito ahí La naranja Vamos a ver Que hay por este montecito Miren Semillas De cosmos Miren Entonces Si hacen así No todas Se van a dar Pero Ay Mi gatito Miren Pepple Surprise Miren que gran sorpresa Que estás Ay que a gusto Quisiera ser tú Si yo fuera tú También ahí estuviera Wow Que suertudo Iba a mostrar Que entonces Estas semillas Nomás las avientan Así Y la que da La que quiera dar Va a dar Y la que no No Como esta Semillas Hay por donde sea Miren Aquí otra vez Pueden ir a aventar Las alas Otras camas Vamos a ir A aventarla ya Porque allá No tengo cosmos Muchos pues Entonces Entonces Aquí O sea Donde quiera Vamos a aventar Aquí en ese huequito Ahí A ver A ver qué pasa ¿Verdad? Así es como Se avientan Las semillitas De cosmos O de cualquier planta Así ustedes Avientenlas Y si se dan Se dan Y si no se dan No se dan Así Miren las abejas En esta planta Miren como Están Polinizando Si miren Mira No les tengan miedo Hola Bartolo Hola Bartolo Hola Miren mi plantita Que se llama Gaura Gaura Esta plantita También es Súper buena En Texas Aguanta el calor Aguanta el frío Aguanta la sequía Miren ¿Saben qué voy a hacer? No voy a esperar Hasta que te haga Los otros jardines Para subir este video Lo voy a subir hoy Para que miren hoy Lo que está pasando hoy Y cuando pueda Les voy a hacer La otra parte Y así va a ser Porque si me espero Hasta poder hacer El otro Los otros jardines Nunca lo voy a subir Ustedes saben Cómo es la vida De ocupada Entonces ¿Para qué esperar? Lo que se puede hacer Hoy ¿Verdad? Entonces hoy Lo voy a subir Para que disfruten Hola amigos Miren Ahí están También Él se va a buscar Un lugarcito Allí Ahí van los rosales Descansando Y aquí está El hermosísimo Morning glow Miren Miren qué bonito Morning glow Definitivamente Un brillo De la mañana Qué hermosa ¿Verdad? Miren Esta planta La planté La dividí Y miren Que Esta planta Es Coreopsis Tick Seed Cómprenla Muy aguantadora De todo Mi rosal Miren Mi otro gato Mikey Mikey Hola Hola Mikey Ese gato Es el más viejito Que tengo Es mi primer gato Es de mi hija Que ya no vive Aquí conmigo Pero seguido Lo visita Y ya cuando Agarre su apartamento Se lo va a llevar ¿Verdad que sí Mikey? Yo no me quiero ir Ella no tiene jardín No No, no tiene Bueno Ahí está Bartolito Bartolito Miren mi salvia hermosa Ahí está mi gallo También Ese es Otro gallo Que tengo Miren mi rosal Este Miren Con toda la lluvia Se ha hecho Feito Pero ahí está Miren Ese se llama Strong Heart Y mi cardinal 85 El más grande De este jardín También Ya se le está acabando Esta floración Así se mira Feito Cuando Cuando ya Y como ha estado Lloviendo mucho Pues él Se hace así Y todo feo Pero no importa Pronto Voy a venir A cortarle Todas estas feas Para que ya De capullos nuevos Y se ponga hermosa Otra vez Y podérselos mostrar Cuando esté hermosa Otra vez Y este es el Sol Desire Miren Ya va dando Su segunda floración Miren Todos los capullos Entonces Con esto Voy a terminar Este video De hoy Ok Y se lo subo En un momento Para que lo miren Ya mañana Si puedo Les muestro Las otras camas Para que lo miren Ok Que tengan Un muy Bonito Día Y nos vemos Pronto Bye bye Ok Lo que si les quiero Mostrar De esta cama Es Algo que Miren Me dio una sorpresa Hace dos años Planté estas semillas De Fox Gloves Y estas El primer año No dan flor No dan flor Y este año Miren Que sorpresa Me dio Estaba colgando Esta plantita Aquí Y dije Que es eso Por fin Y son Fox Gloves Miren No se Como se llaman En español Pero estas También les gusta El colibrí Y miren Que Que Sorpresa Tan hermosa Aunque están Feitas Por la lluvia Pero La sorpresa Que me dio Cuando vi Esto colgando Así De esta Flores De esta planta Tengo dos Tengo otra Que está allá Pero esa No le veo Nada Todavía Pero miren Que bonita Fox Glove Parecen las Campanitas Mi niña Quiso venir A ver Sus fresas ¿Ya está lista? A ver A ver Yo creo que le falta Poquito Vamos a esperar Mom I just Oh perfecto Esa si está buena Look at the back Oh ya se le está comiendo Los roly polis Dejásela Los roly polis Ok Miren mis fresas There's no more What? Ok Mañana checamos Para más Ok Ok